Un empedrado de antaño que el tiempo lo fue puliendo Las calles que van muriendo junto a su politromía Pintada en dulce poesía, orgullo de aquel ayer Adosada en todo ver como una herencia de vida Ya no se ven más las chatas rodar por el empedrado Ni el orgánico plantado en su tarde musical Los bebés en su sal rodeando aquella sonora Despectantes a la hora se juntaban a escuchar Todo, todo ya se fue Quedó colgado al olvido Junto a la edad se ha ido Solo queda recordar ¿Cómo poder olvidar Esta herencia del pasado Este recuerdo clavado Las calles de la ramal Que hermoso fue el tiempo aquel Esas calles de arrabal Las damas con el percal cruzaban con fina estampa Y el piloco que reinaba del caballero elegante Al paso del inquietante Taconear de la muchacha Los almacenes de barrio El farolito, el café Charontano en su vejez Encurderado un recuerdo Ya todo quedó desierto El taquito militar Y esa flor en el ojal Sombrero, faja y buen bueno Todo, todo ya se fue Todo, todo ya se fue Quedó colgado al olvido Junto a la edad se ha ido Solo queda recordar ¿Cómo poder olvidar Esta herencia del pasado Este recuerdo clavado Las calles de la ramal Las calles de la ramal Alumbrando a bailarines Alumbrando a bailarines Y al son del cuello el fervor El ritmo de ese fulgor Con arpegios sorilleros Y en el bajo los mareos Jugándose por su amor El tira tocando ronda Como un arrullo de barrio Asegura al vecindario Su presencia noche y día Como un matiz de porfía Recorriendo el anamal Que entre puerta viene y va Chapaleando la hebrina Todo, todo ya se fue Quedó colgado al olvido Junto a la edad se ha ido Solo queda recordar ¿Cómo poder olvidar Esta herencia del pasado Este recuerdo clavado Las calles de la ramal Todo, todo ya se fue Quedó colgado al olvido Junto a la edad se ha ido Solo queda recordar ¿Cómo poder olvidar Esta herencia del pasado Este recuerdo clavado Las calles de la ramal